¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cuándo cumplimos? ¡Vamos! ¡Bien, Nacho! ¡Claro, Gerito! ¡Andale! ¡Te quiero otra vez! ¡Te quiero otra vez! ¡Otra vez, apretá, apretá! ¡Nacho, limpia! ¡Lindo, Tommy! ¡Bien, morón, bien, morón! ¡Esto es! ¡Vamos, ché,μέ! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Ale, Senta, Molón, dale! ¡Bien,行! ¡Gol! ¡Bien! ¡Bien, morón! ¡Bien! Firme, firme, Lolo, dale Eso, Julián Dale, Tommy, dale, Tommy Dale, Tommy Está buena, está buena, Tommy, está buena, Tommy Dale, siga, siga, siga Pasamos la línea, dale Referenciamos, pasalo, pasalo Uteni Marcalo por atrás, eso Bien, Tommy Agresivo, Morón, dale Bien, Tommy Gol Bien, Morón Gol Ah 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 Da ¡Falta gente! ¡Bravo! ¡Te llevan, te llevan! ¡Ay! ¡Bien igual, bien igual! ¡Bien! 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 ¡Bien Dios! ¡Bien Dios! ¡Bien! 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 ¿Por qué quiere que se haga arriba? ¡Bien! 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 ¡Sacame arriba! ¡Bien! 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 ¡Dale Lucho! ¡Dale! ¡No te pasa! ¡Dale Lucho! ¡Bien Lucho! ¡Bien! ¡Mucho Nacho! ¡Bien! 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 ¡Atento Boron! ¡Dale! No entendí que cobró No te coja No te coja No te coja Sí, 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 sí Agusí, Agusí, tú ya Sí, 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 sí Sí, ganaste, Lía, sí, te fuiste Te fuiste Dale, Tony, dale, Tony Buena, Lía, Lía, Lía ¡Ay! Bien, Antonio, bien ¡Mucho, bien! Sí, Tommy, sí, Tommy Dale, Tommy Tommy Buena, Tommy ¡Mucho, bien! 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 La buena Fer, la buena Fer. ¡Quipa, agujero! ¡Bien, Jero! ¡Eso, Lelo! Ponelo a correr a Bejeri. ¡Mira, lo va a girar! ¡Hasta la coa de la barrigueta! ¡Eso, Lelo! ¡Uf! ¡Me penita! ¡Ay, cabrón! ¡Pueden hacerlo! ¡Dale, son! ¡Dale! ¡Al área, Ángel! ¡A mí, a mí! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, amo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Si, perro! ¡Dale, perro! Yo estaba 10 y media de la noche en mi casa, Palermo. ¡Felicidades! 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 Igual no es para nada ¿Qué pasa? ¡Nuestra! 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 Gracias por ver el video 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 Buena Liga Gracias por ver el video 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 Gracias 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 Gracias